El secretario general de gobierno, Carlos Alberto Santiago Carrasco, señaló que se ejecutarán de 4 a 5 órdenes de aprehensión del Foro Federal y de 10 a 12 del Foro Común en contra de personas que han invadido las tierras en Santa María Chimalapa, específicamente en el paraje de la Reforma. Detalló que este conflicto tiene diferentes vertientes, entre ellas los límites de Oaxaca y Chiapas, ejidos y comunidades, así como invasiones de los nuevos asentamientos, el Zapote y la Reforma. Se logró convencer a la comunidad y a las asambleas de los dos pueblos. Fue un proceso muy tedioso porque fueron dos asambleas, la de Benito Juárez y la de San Antonio, y se les pudo convencer de que primero cometieron el error de tenerlo más de 72 horas y no ponerlas a disposición. Entonces tuvieron ellos que entregárselos a los familiares y hacer un acuerdo de amable composición entre las partes. Por otro lado, lo que están pidiendo en Santa María es que se ejecuten algunas órdenes de aprehensión en contra de personas que han invadido las tierras de Santa María Chimalapa. Específicamente en el paraje de la Reforma es donde están esperando que se haga este desalojo. En el paraje del Zapote, ahí se detuvo a unas personas, nada más que de acuerdo a sus derechos constitucionales y con el nuevo sistema de justicia de la Nación. Ahora enfrentar el proceso en libertad, por eso salieron en libertad pagando fianzas y eso no quiere decir que estén absueltos. La gente se molestó y fueron al juzgado, hicieron algunos atropellos, mismo que se está investigando por supuesto. El primero de límites con Oaxaca y Chiapas y se está atendiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De los ejidos y comunidades que están enclavados en territorio, que están enclavados en territorio de los Chimalapas, de Santa María y San Miguel. Y los dos temas álgidos son las invasiones de los nuevos asentamientos, de los nuevos asentamientos que se están formando y que es el Zapote y la Reforma. Uno de ellos, bueno, ya fue abandonado porque fueron detenidas algunas personas, está pendiente del Zapote. Que sean los hechos ocurridos, el pasado 8 de octubre en los que 300 comuneros de Santa María Chimalapa prendieron fuego al juzgado de garantías y a las oficinas del Ministerio Público de Matías Romero en la zona norte del Istmo de Tehuantepec, en protesta porque las autoridades liberaron a un presunto talamontes e invasor chiapaneco. El titular de la Ceguego dijo que este conflicto no representa riesgo para los habitantes de la zona. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.